Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Tere Sertuche y el día de hoy estamos con Michelle Mendoza. ¿Cómo estás, Michelle? Hola Tere, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Pues les vamos a hablar de joyería. De joyería, un poco de las tendencias para el otoño e invierno y qué es lo que podemos utilizar para resaltar la belleza. Oye Michelle, ¿y qué es joyería? Bueno, yo creo que joyería es algo que viene desde nuestros antepasados y creo que es algo que toda mujer debe de tener. Es un complemento en cualquier tipo de atuendo que la mujer porte y que puede hacer totalmente el cambio entre un atuendo muy casual o algo muy elegante, muy versátil, muy locochón. O sea, todo depende del accesorio que tú utilices. Pero creo que es algo muy importante y que nos encanta a todas las mujeres. Oye, platícanos cómo adaptas las tendencias en tus diseños. Bueno, ahora sí que no me rijo por una tendencia como tal. Trato de basarme un poco en los colores de la temporada, pero me abro más. Me gusta mucho viajar y en mis viajes trato de ver ahora sí qué es lo que más se está utilizando, cómo combinan las texturas de las piedras, las figuras, los dijes. Más que nada en eso es en lo que me baso. Y también, obviamente, tomando en cuenta el gusto de mis clientes y sus necesidades. Oye Michelle, y vemos que tienes muchísima variedad. Platícanos. Bueno, me encanta tener variedad y más porque ahora sí que mi mercado es súper variado, muy muy variado. Entonces, tenemos, si te fijas, tenemos desde vírgenes, cruces, budas. O sea, combinamos religiones con culturas, con colores. Tenemos cuestiones de animales. Como mucha de la inspiración la tomo de los viajes y de paisajes y de todas esas cuestiones, pues ahora sí que, si te fijas, tenemos aquí de todo. Y para todos los tipos de gusto y tratamos de personalizar mucho todos los diseños que hacemos para nuestros clientes. Oye, ¿y qué nos recomiendas para este otoño? Bueno, para este otoño, en cuestión, como vemos que ahora sí que la ropa viene un poco más cerrada, suéteres. Yo les recomiendo mucho las gargantillas, pero gargantillas grandes como la que traigo. También tenemos otras que son como pectorales, que abarcan mucho más parte del pecho. Y esto luce muchísimo en los suéteres o en las blusas que son cerradas. También collares largos que no vengan muy cargados de arriba, pero que tengan algo más como grande o impactante abajo. Por todo eso de los sacos, los abrigos, los chalecos. Creo que eso es lo que más, sobre todo también los aretes y las pulseras, porque son las partes que llevamos descubiertas. Y es lo que nos puede realzar un outfit, ¿no? Y los aretes también. Cuando traes cuello de tortuga, creo que los aretes nos levantan muchísimo. Puede ser así que el único elemento y nos hace todo el look. Oye, Michelle, pues muchísimas gracias por habernos recibido y felicidades porque tienes cosas increíbles. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya saben que estamos en el Facebook, Michelle Mendoza Joyería. Y aquí en la tienda, lo que necesiten, aquí estamos. Diseños personalizados y lo que quieran. Muchísimas gracias y bueno, amigos de Studio Q, esto fue todo para nuestra sección de moda. Pero no se pierdan nuestras demás cápsulas en www.quetalvirtual.com